...se rígan con el sistema de mangas. Nosotros comenzamos nuestras primeras experiencias en el año 98 y en ese momento quedamos muy seducidos... quedamos seducidos con el sistema, pero los costos eran prohibitivos en ese momento. Actualmente, con 150 dólares a 180 dólares aproximadamente, de acuerdo a las condiciones del terreno, uno puede instalar una hectárea de manga y en nuestra experiencia hemos multiplicado lo que nosotros llamamos estándar horas surcos, horas hombre, hemos multiplicado el estándar entre 1,5 y 2,4 de acuerdo a la situación del terreno. Es un sistema muy versátil, no necesita más presión que la presión gravitacional que puede tener un canal. A nuestra experiencia, lo mejor es que esté a unos 50 centímetros el pelo de agua del nivel de la manga y eso ya es suficiente para que la manga hinche y nos permita sacar un caudal adecuado por surco con estas boquillas. Estas boquillas son una ventana, después si se acerca lo pueden ver cada uno de ellos, muy fácil de regular y de generar el caudal que uno quiere por surco. Por supuesto que tiene alguna desventaja en cuanto a lo topográfico, muchas veces cuando el surco tiene contras o de repente hay un bordo que no permite sortear con lo que el caudal que yo abrí, tengo que meter la gente adentro a que acomode el riego, pero en general nos permite regar hoy actualmente en el gran cultivo sin problemas. Nosotros actualmente tenemos mangas de 3 a 4 años que están funcionando, las recogemos todos los años y las volvemos a poner en el campo. Esta operación nos rende en un bajo de costos comparando el mismo sistema que teníamos en gravedad donde tenemos que entrar con la moto niveladora cada vez que queremos hacer un trabajo en el lote. Al igual que si uno quiere entrar con un equipo de herbicida o con cualquier otro equipo dentro del campo, si la altura de la caña lo permite, no hay problema y la rueda del tractor no daña la manga. No sé si me tienen alguna pregunta. Una de las cosas que me olvidé de decirles es que este sistema, dentro de las ventajas que tiene, además del aumento del estándar de riego, mejora la eficiencia del uso del agua total. Nosotros con la misma cantidad de agua, mejoramos entre un 30 a un 40% la eficiencia de esa agua. El sistema convencional, a la forma que nosotros regamos, tenemos una eficiencia entre 40 a 45% aproximadamente, y con la manga la levantamos a un 60%. Eso nos da una mejor cantidad en el uso del agua y que nos permite aumentar la frecuencia de los riegos bajando los costos. La pregunta que nos hace es si es que con este sistema podemos regar con calchazo o no. Nosotros lo hicimos y en alguna de las fincas se lo está haciendo en forma regular. Por supuesto que con el inconveniente que te genera el enlame que te queda. Nosotros sacamos casi el 100% de nuestra calchaza con el agua de riego y esto nos significa la necesidad de regar con riego. Vos, cuando terminás la campaña o después de un riego que tuvo mucho sedimento, tenés que abrir la cola de la manga y dejar correr el agua. Y bueno, eso te va bajando el enlame que te genera de la calchaza, pero sí se puede. Nosotros también actualmente estamos disminuyendo y estos últimos años no se está regando con quinaza dentro de la calchaza, dentro de la manga, pero no te genera ningún problema, digamos, en cuanto a la calidad del material. Nos pregunta acá el señor cuánta presión aguanta la manga si es que tenemos que regar a desnivel. Técnicamente nos decían que aguantaba un kilo. Bueno, nosotros en la práctica hemos hecho experiencia tratando de hacer la sort, levantar a la manga agua y no levanta más de 80 centímetros y se parte. Eso hay que tenerlo en cuenta e incluso cuando uno hace el diseño de riego también hay que hacer derivadores de presión. cuando tu callejera de riego supera esos 50, 60 centímetros hay que colocar un derivador de presión que con un cacho es muy fácil lo hacer y el agua continúa. Bueno, en realidad la frecuencia va a depender de la cantidad de aguas que vos tengas y nosotros aproximadamente damos entre 5 a 6 riegos esa es nuestra frecuencia en los generos más productivos, digamos. Y la producción va a variar mucho más con respecto al suelo y a las condiciones ambientales que con el sistema propio riego no tenemos una relación entre con manga tengamos una mayor producción o una menor producción. Va a depender de tu capacidad para después dar más riego. Seguro que si vos con la manga podés aumentar tu frecuencia vas a tener una mayor producción pero no tenemos una relación directa con eso porque ya depende el manejo de cada uno. En Edema producimos 93 toneladas de caña por hectárea en promedio hay otra cosa que es importante cuando uno recoge la manga siempre tiene que enumerarla para poder dejarlo en el mismo lugar en este caso que es una manga recta no hay mucho problema porque uno más o menos lo ubica a la distancia que tiene el cultivo no hay problema. Pero cuando uno tiene un surto curvo donde no todas las boquillas están equiditantes con tu distancia de plantación